Bueno, explícame en qué consiste el ejercicio. Pues la idea del ejercicio era simular el mecanismo de una velita que tiene cuatro sensores, mediante los cuales muestra los cuatro puntos cardinales en un display de siete segmentos. Y luego aparte, si combinas dos sensores, puedes mostrar los sureste, noréste y todo eso. Entonces, por ejemplo, ¿cómo quieres dar aquí? Bueno, primero explícame lo que ha hecho con el ejercicio. Pues hemos hecho la tabla de verdad de las cuatro letras que tiene que mostrar con los siete segmentos del display. Luego la hemos simplificado con el método de Cardinal. Y luego hemos hecho el esquema eléctrico, implementando con puertas no, PAN y no. Vale. Y con el segundo display, supongo que lo mismo, ¿no? Lo mismo. Tabla, simplificación y el esquema eléctrico. Vale, venga, pues vamos a ir viendo cómo va funcionando las diferentes combinaciones. Pues empieza, en la ciencia, mostrando los diferentes puntos. Ahora, el pulsador corresponde a un punto cardinal. El primero sería el norte. Sí, se representa con un h. Sí. El segundo sería el sur, que se representa con la letra s. Tercero sería el este, con la letra e. El último punto cardinal sería, pulsando el cuarto pulsador, sería el oeste. El oeste, muy bien. Y ahora, si hay combinación de noreste o sureste y demás. Sí, el sureste se representa con el primer pulsador. El noreste. Noreste. ¿Y qué crees más más ahora es? El sureste. Sí. Luego, el noroeste. Sí. Sí. Y el oeste. Bien, su, 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 su. Su, 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 su. Vale. Sí. Vale, perfetto.